Pues me voy a colocar el lazo que va a estar presidiendo estos días prácticamente los balcones y las fachadas de muchos lugares institucionales, como es el caso, por ejemplo, de Medina del Campo. Un lazo que simboliza mañana, 25 de noviembre, sábado, el Día Internacional de la No Violencia de Género. Pues precisamente será el primer tema que tratemos esta noche en nuestro debate de opinión de mujeres. Ellas opinan. Nos acompaña esta noche Concepción Fernández. Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña Julia García. Julia, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Elena Cienfuegos. Elena, buenas noches. Buenas noches. Esta mañana y ayer a ustedes les contaba datos precisamente del problema que tenemos aquí Medina sobre esa violencia de género. Ayer les comentaba que unas 30 mujeres son atendidas en los CEAS, pero llamaba la atención que una menor, no menor, una joven de 18 años que padece y sufre esa violencia. Y esta mañana hemos conocido más datos que nos aportaba el Cuerpo Nacional de Policía. En total ha habido 19 detenidos. Durante el año, 19 detenidos, tres de ellos por quebrantamiento de condena. Y ojo al dato que les cuento a continuación porque llama la atención. De los otros 16 detenidos restantes, quitando los tres del quebrantamiento de condena, pues solamente 14 mujeres han denunciado de los 16. Es decir, dos horas todo de oficio. Yo no sé, Conchi, si tal y como están las cosas todavía la mujer se niega a denunciar y eso lo que supone y propone que vuelva otra vez a ser agredida posiblemente, ¿no? Pues sí, sí es verdad y se les está diciendo que por favor denuncien, que sí, que sí, que se adelanta mucho, que sí, que oye, hay, como se suele decir, malnacidos, que no respetan las leyes, pero que de lo luego sí que tienen que denunciar ellas porque hasta el día de hoy, bueno, precisamente hoy, ayer estuvimos en una reunión hablando claro de este tema y llevábamos 43 mujeres asesinadas, hoy ha sido otra y es que esto no para, las edades que suelen tener las mujeres es entre 31 y 50 años, lo normal, siempre hay alguna excepción, pero eso es lo normal. Van 20 huérfanos y es que es todos los días, es que ya es, lamentablemente nos acostumbramos a oírlo y no se nos mueve el alma, no se nos mueve el alma. Hay un estudio hecho que desde el 2013 hay 916 mujeres asesinadas, asesinadas. Este año, de todo lo que ha pasado, pues el 81%, como dice Javier, no habían puesto denuncia, no habían puesto denuncia. Entonces, es lo único que no entiendo yo, ¿por qué no denuncian? Bueno, dicen que hay a lo mejor juzgados que no están muy preparados, yo no lo creo, creo que ahora mismo, en el momento que estamos viviendo, ya está lo mismo la policía que los juzgados, bastante preparados para atender a las víctimas. Lo que no comprendo es, no las entiendo por qué no denuncian, es que no lo comprendo, porque al final es que ellas, cuando vean la televisión, si están sufriendo malos tratos, van a pensar, me va a tocar a mí, porque ya la están pegando, porque ya la está sufriendo, y no entiendo por qué no bajan a la policía y ponen una denuncia, no lo entiendo, pero ya te digo, el 81% de las mujeres asesinadas no habían puesto denuncias, así que no lo sé. Bueno, pues es un tema muy delicado, y entonces lo de las denuncias, que denuncie, ya sabes que estoy de acuerdo con que denuncien, pero que la que más y la que menos, no voy a decir que se acostumbren, pero lo sufren en silencio, porque es lo que denuncian. Pero ¿qué hacen luego? Creo que ahora ha salido una ley que el que se va de casa es él, porque antes se tenía que ir la mujer e ir a una casa de acogida con las criaturas, pero en esa casa de acogida están X tiempo. ¿Luego qué hacen? No hay dinero para ponerlas a acoger en otro sitio, darlas trabajo, entonces yo creo que lo sufren en silencio, y es que no se lo creen que las va a tocar a ellas, porque hay quien le dará una paliza muy grande, y entonces ya con esa paliza la tienen que llevar al hospital, ya no denuncia a ella, ya denuncian los médicos, pero la que más y la que menos son unos empujones, unas bofetadas, todo eso ellas lo sufren por sus hijos, que están ahí porque piensan, ¿qué hago? Voy a denunciar y luego ¿qué hago? ¿Vuelvo a casa? Entonces ya se va a enfadar más, entonces procura bailarle el agua, en fin, yo no lo sé, no lo sé, de verdad que es muy triste, muy lamentable que tenga que ocurrir eso, pero es porque no hay ayuda. Y lo de las denuncias, pues yo lo veo muy bien que denuncie, pero vamos a ver, la última, esta de hoy, no, de hoy viernes no, pero la del otro día, que a mí es que me conmocionó, que fue al colegio, al colegio, a matarla porque sabía que allí la pillaba, delante del niño y de todos los niños, porque lo había hecho como era debido, había denuncia, no sé cuántas veces, le habían cogido, le habían soltado, volvía otra vez, y esta mujer, o sea, se fue sin protección de nada, ¿cómo va a pensar ella que la va a matar? Pues yo te digo que las matan porque es lo más fácil, cuando la quieren matar, la matan, y este de hoy se ha suicidado él, adiós gracias, uno menos. Ya bueno, pero se ha llevado... Pero la otra, la otra, la otra lo intentó, pero no, en fin, casi todos lo intentan, pero no se suicidan. Así que yo pienso que es que es un tema muy delicado, muy delicado, y como siempre las mujeres sufriendo, en silencio, en silencio, y encima yo creo que hasta no quieren que se entere ni la vecina. Elena. Bueno, pues el tema de las denuncias es que está como está, es que tú date cuenta que dices que un 81% no ha denunciado, pero un 19% sí, y un 19% es muy, o sea, es un número muy alto que ha denunciado y no le ha valido de nada. Es que la ley está como está, la justicia está como está, y yo me harto de decirlo. Las órdenes de alejamiento no valen para nada, y no hay suficiente cuerpo de policía para estar detrás de todas esas personas. Entonces, aparte de que sufran en silencio, muchas creo yo que pensarán, si es que voy a denunciar y que voy a adelantar, igual al revés, denuncio y encima me mata. Es que 19% es un alto porcentaje de denuncias que no tienen solución. Sí, ahora mismo pensáis, por ejemplo, vosotras, que era una mujer de Medina, porque ya que estamos hablando de Medina Campo, de la comarca, no denuncia también un poco porque no se entere su entorno social, es decir, con sus amigos, sus familiares, entonces es mejor llevarlo en silencio, que no decir, mira, si lo denuncio se va a enterar todo el mundo y va a ser casi a lo mejor un poco peor. ¿Pero tú crees que no se sabrá? No, 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 hay quien lo sufre en silencio y procura que la vecina no se entere, ni las de arriba ni la de abajo. Yo ya os conté el caso de la subida del Castillo de la Mota, pues allí sigue viviendo con él y ya ves tú, fueron dos coches de policía, o sea que se alborotó todo el barrio y todo, no se ha vuelto a oír nada. Ojalá Dios la mujer sea lo más feliz del mundo, que se lo deseo, y no se ha vuelto a oír nada, pero a lo mejor, pues eso, era la primera vez, vamos a creer que era la primera vez, y la mujer se asustó y goceó porque daba unos gritos tremendos y alguien llamó a la policía, ella desde luego no, y fueron dos coches de policía y luego dijo que no, que no. Pero eso inmediatamente tendría que ser denuncia, aunque ella negara debería de ser denuncia. Se había caído y entonces ¿qué pasa? ¿De puertas para adentro? Es igual que cuando vas al médico, pues claro. Te has caído, te has dado un golpe, sin querer te has dado con la puerta, sin querer te has hecho llaves. Sí, pero fíjate, ¿no puede a lo mejor la policía actuar de oficio? Es decir, hemos conocido estos dos casos que la policía en cuanto ve, no, mira, usted no se ha caído, no nos puede dar, entonces usted lo que le pasa es esto, entonces vamos a actuar. Es lo que estaba yo diciendo, que inmediatamente, que sea denuncia inmediatamente, aunque la mujer se niegue a ello. Una vez que se ha presentado allí la policía y ha visto lo que ha visto, inmediatamente denuncia, como cuando vas a un hospital, pues lo mismo, inmediatamente denuncia. Pero bueno, si luego quitan la denuncia ya no vale para nada. Pues no debe, no se, debería no poderse quitar la denuncia. Eso es lo que a mí me choca, pone una denuncia a una mujer. Si tú no quieres denunciar, está denunciando, o el médico, o la policía, o lo que sea. Luego se arreglan entre ellos y quita la denuncia y vale, entonces la policía hace bien de no implicarse, porque si se implica mucho y hace, pues lo que tiene que hacer, cumplir con su deber y traerles, ¿para qué? Tanto molestarse, si luego llega la mujer a la hora de la verdad y dice, no, 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 quito la denuncia, que yo vivo muy bien con él. Ocurrió y ocurrió, ni más ni menos. Así, lo estáis viendo, así de casa. Bueno, ¿y vosotros creéis que eso es lo natural y lo normal? No, que no, que no, que no, conchi. En primer lugar, dices que son muchas el 19%, yo creo que son más el 81% que no denuncia. Si fuera el 100% cambiaban las cosas. Si fuera el 100% de denuncias, obligarían al gobierno que pusieran más dinero para ayudas de las mujeres, que es el problema mayor que ahora tienen. Desde que empezó la crisis, las primeras víctimas han sido las mujeres, con la retirada de ayudas para estos casos. Si el gobierno pusiera más dinero para ayudar a las víctimas, a las víctimas, a las víctimas, donde necesitan no irse de casa. Es dinero, dinero. No irse de casa, Elena, es dinero. Pero no digas que son las que más perjudicadas han salido, porque no. Hablando de este tema, hombre. Porque toda esta gente que necesita ayuda en casa, también han salido muy perjudicados. A ver, yo te estoy diciendo de este tema. Hombre, perjudicados hemos sido todos. Todos. Empresas, obreros, amas de casa, todos. Pero hablando de este tema, lo primero que hicieron fue quitar mucho dinero para ayuda para las mujeres maltratadas. Mucho dinero. Pero si las mujeres, como Julia decía, tuvieran el respaldo de decir, yo denuncio y tengo la suerte de que yo voy a seguir viviendo con mis hijos en mi casa, porque voy a estar respaldada durante un tiempo. Nadie te dice que te van a solucionar la vida, porque la vida te la tienes que solucionar tú. Pero si tú tienes ayuda del gobierno, y durante unos meses puedes estar en tu casa con tus hijos, te da tiempo para buscar un trabajo, te da tiempo si te da la gana para irte a otro sitio a vivir si tú quieres, pero estando respaldada por una economía que tú puedas dar de comer a tus hijos con la tranquilidad de decir, aunque yo me vaya, yo sé que mis hijos van a estar conmigo y van a estar cuidados. Entonces, lo que decía ahora Julia, y tiene razón, la ley va a cambiar, lo van a hacer y a ver si es posible. Cuando la ley cambie, cuando la ley salga y diga, no, el maltratador fuera de casa y la maltratada que se quede en casa. Van a cambiar las cosas. Lo que no puede ser es que ahora estamos oyendo en estos días que es que yo estoy de muy mala leche, perdón con la palabra, con lo del juicio de la manada esta, que por favor, que porque la chica no lloró, al día siguiente ha consentido, que porque la chica quiso, quiso, porque nunca ha podido volver a hacer su vida normal, ha consentido. Menos mal que un tipo de ellos ha reconocido que no fue sexo consentido. Pero bueno, pero, pero ¿cómo es posible que te pongan un detective? No ha dicho que no fue sexo consentido. Ha dicho, ha dicho que ella, no la preguntaron, oye, ¿quieres tener sexo con nosotros? Lo que pasa es que ella, como se lo está pasando bien, ellos creen, pues era consentido. No, no, él... Pero no, pero ha dicho que ella no... Ella no dijo en ningún momento... Yo he oído y he leído en algunas noticias que uno de ellos como que se separa un poco de la versión de los otros cuatro. Que para él ha sido... Sí, que no dijo que no. Exactamente. Y entonces, una mujer por cinco hombres... Hombre, por favor. Por eso es consentido. Y es que ella lo único que ha pretendido era pasar desapercibida. Sí, sí, sí. Bastante la hicieron. Como que terminaran enseguida... Y no, que ahora la víctima es ella. ¿Se os dais cuenta? La víctima es ella. Pero en qué país... No, no, pero no, no ella. Casi todas las mujeres que son violadas son... Tienen que demostrar que es que las han violado porque encima muchas se callan por lo mismo, porque volvemos a las mismas... Vete a saber... ¿No crees que si ese tipo... ¿Cómo iría a la misma? Y esos tipos que no tienen... Ni no... Vamos, que es que para mí son sinvergüezas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Si están con la conciencia tranquila que ella se lo ha pasado también y ha consentido... No le ponen... No le ponen... No le ponen al día siguiente un detective. Sí, sí, sí. Para ver qué tal. Sí, sí, sí. Es que no, es que no. Y que la estén juzgando porque se ha... Porque se reía el día siguiente. Porque se lo contó a una amiga y dijo me fui a dormir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que quieres? Que te pongas en el medio de la plaza a llorar y digas me han violado cuatro desgraciados. Es igual, sacaría un punto de todas las maneras y... A ver, es que es lo que pretende. Sí. Vamos. Y volviendo a los malos tratos. Tengo que decir que la mujer que a él echaran de casa, que creo que ya una juez en Andalucía lo ha hecho. Lo ha hecho, sí. Ha salido él fuera de casa y se ha quedado ahí. Esto es lo que se tiene que hacer. La gente se vuelca con ella. Porque no te voy a decir que encuentre trabajo al día siguiente, pero procuran, si tiene que ir a limpiar una casa o si sabe que la colocan en un sitio, la curroja la ayuda, el ayuntamiento la ayuda. Entonces ya ahí, ya da pie a que denuncie. Se siente protegida. Se siente sola de que dice, bueno, yo ahora se le llevan y me quedo a dos velas, mis hijos, ¿qué hago? Me va a encontrar por ahí, me va a dar otra paliza. No piensa nunca que la van a matar. A ver, los asesinos son asesinos como los terroristas. Y lo tienen fácil. Matar es lo más fácil. Lo hemos visto con terroristas, lo vemos con estos asesinos. Es lo más fácil. Porque es verdad que tú puedes ir al colegio, te puedes ir de compra, y él, que es un desgraciado pirado, te dispara y te mata. Conchi, ¿tú crees que puede ser un poco una enfermedad o no? Yo no lo creo. Mira, ya tantos enfermos, yo ya no lo creo. Yo ya no lo creo. Lo que he dicho antes, Elena, de que es verdad que cuando tienen una orden de alejamiento, eso no vale para nada. Para nada. Pero que las pongan en una pulsera a ella, que las pongan en una pulsera a ella para cuando le vea, que la apriete y que diga, viene o... Porque hay que reconocer que poner a un policía. No da tiempo. La pulsera tenían que llevar ellos. Para saber dónde se apaga. Exactamente. La instancia. Exactamente, porque si la llevas tú, cuando le tienes encima, se ha pegado el disparo, no te da tiempo de darle a la pulsera. Pero sin embargo, si ellos llevaran... Y ella, un detector. Un detector. Que si tienen que estar a 300 metros, se aleja, o sea, le ven que está a 250, va por él. Tiene que llevar él y ella. Él y ella. Él y ella. El detector para que note esa presencia. Claro, claro. Entonces, ¿cuánto vale? Él para que supieran, y ella para cuando haya una distancia de 500 metros, y esté a 200 metros, que se activara... Lo que tengas que decir. Son los dos. Volvemos a la dirección. Hemos conocido un caso hace un par de días que llama la atención, llama la atención porque creo que es de los primeros, ¿no?, en Valladolid. Un hombre, pues, ha denunciado en la comisaría a su compañero, ¿no?, porque resulta que le está persiguiendo. Sí, sí. De un hombre a otro hombre, como son ya los dos parejas, bueno, pues, se ha sentido también un poco... Sí, es natural. ¿Ha denunciado? Una señora que la violó a su hija, que era menor, y fue a comprar la gasolina, porque encima la estaba acosando, o sea, que fíjate tú qué problema. Encima la estaba acosando. Fue a comprar la lata de gasolina, le roció de gasolina y le prendió fuego en un bar o donde fuera. Pues lleva en la cárcel, no sé si... Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Ahora ya la han dejado el otro día salir para ir a dormir, para ir a casa. Con tercer grado, creo que ahora está con tercer grado, sí. Y más próximo a su domicilio. Sí, y no sé si dijo la mujer que estaba arrepentida o que lo volvería a hacer. Yo no le he oído en ningún momento que estaba arrepentida. Yo no le he oído nada. Yo creo que arrepentida no está. Yo le he oído nada más que... Es que yo creo que en un caso de esos yo también me arrepentiría. No estás arrepentida, hombre. Nada más a decir eso. Que te violen a tu hija nada más que anda, hombre. No, y es que... La buscaba y la comprometía, o sea, no era de estos chuletas que encima decía... Claro. Si lo he hecho, ¿y qué pasa? Pero ¿cómo no van a ser chuletas si la ley les ampara? Vamos a ver, si al final la ley les ampara. Sí, sí, sí. Porque están cuatro días en la cárcel y a los cuatro días salen. O te toman la justicia por tu cuenta como ha hecho esta señora o a los cuatro días te le vas a encontrar. Voy a hacer, sí. Y entonces va a ir a por ti y le importan tres pelotas porque sabe que al día siguiente va a estar otros cuatro días en la cárcel y va a volver a salir. Yo sabré que encuentro muy mal que, oye, les mandan a la policía que lo haga y lo tienen que hacer. Protegerle. Cuando está la familia allí, que le dejen que le den unos cuantos meneos, que le den un puñetal, un par de puñeteros. Pero no podemos decir eso en la televisión, dejarle, dejarle, hay que... No, dejarle no. Aunque lo pienses, no lo podemos decir. No, pero están amparados. Por algo, no lo he dicho. A mí, están amparados. Pero a mí me duele dicho... Son asesinos y están amparados. Me duele mucho que... Tú estás desamparado. Tú has perdido a tu hija como esta señora, que ha perdido a su hija, y está desamparada. Y tiene que estar aguantando a este señor que se meta con ella. Que le protege encima. O sea, y exactamente, que le estén protegiendo. Entonces ellos se sienten los amos del mundo. ¿Tú te crees que la madre... Elena, tú te crees que la madre no le encantaría. Según pasa darle... Claro. Ya se encontraba la mujer como diciendo... Le he dado, le he hecho. Y no, no, no. Cuidado. Entonces no se puede arrepentir. Protegido como si fuera... Bueno, como si fuera la Virgen María. Yo no me arrepentiría, desde luego. Con la capucha, tres o cuatro policías protegiéndole, le meten por una puerta... Luego, tú estás en la misma situación que él. Te le has cargado y a los cuatro días se la calle. Pero mira, te la has cargado. Ole. Es que es verdad. Es que es verdad. Esto está peor todavía. Por favor. Es que el delincuente está parado. No demos ideas. Medina no se hace responsable de esta noche de los comentarios que efectúan ni Julia ni Elena. Ni Elena. Conchi está más comedida. Conchi. Porque no ha hablado todavía. No, no, no. A ver. Yo en ningún momento quiero que ellos... Que le de su madre un puñetato al chico. No, en ningún momento me parece... La violencia. Exactamente. Que ellos tengan que morir, no. A ver. Ellos matan que paguen. Tenemos cárceles que paguen. Que hablamos muy bien de que tenemos unas buenas cárceles que no, no, no. No, no, no. No son tan buenas. No son tan buenas en momentos en que estás en la cárcel, pero que cumplan condena íntegra. Y que lo que yo te digo, que ella tenga protección, que ella tenga amparo, que ella lo que estamos diciendo, si ella se ve amparada por la ley, por la economía por parte del gobierno, por el cuidado de sus hijos por parte del gobierno, la sociedad la va a ayudar, va a dar trabajo, la va a apoyar. Eso es lo que tiene que cambiar. A mí de poco me vale que un tío como el que ha pasado esta mañana se haya suicidado porque la haya matado a ella. ¿Qué se adelanta? Porque él se haya matado. No, no. A mí no me soluciona el problema con que ellos se maten o se dejen a la matada. Yo lo que me he dado cuenta es que esta mañana, por ejemplo, estamos hablando... Vivía en Alemania y ha viajado de Alemania a Castellón, en este caso, a Vinaros para matarlo. Sí, que son asesinos. Ha viajado, lleva ya con la mente... Hablabas tú de enfermedades. ¿Qué enfermedad tiene un tío? Yo preguntaba, digo, no será una enfermedad porque yo, de verdad, me cuesta trabajo creer... ¿Qué enfermedad tiene un tío que viene desde Alemania persiguiéndola para matarla? Y luego pensar en matarla. Y luego hacer, exactamente. Luego declaran enfermedad mental transitoria. Sí, sí, claro, claro. O sea, es que luego lo declaran. Eso ya no pueda. Eso ya no pueda. Claro, porque una vida no vale 20 años de cárcel. Que se reducen a 4. Exacto. No vale eso. Exacto. Entonces, mientras las leyes no cambien... Tiene que estar... Y buen comportamiento. Tiene que estar equiparado. Por eso te digo, son 20 años y en 4 están en la calle. Sí, porque va la lavandería y va la cocina y cocina. Y por buen comportamiento va bajando. Y cuando sale encima cobran el paro. No, pero lo que te hay que hacer es en la cárcel de por vida. Si tú has matado a una persona, tú matas a una persona, tú has quitado una vida, pues la tuya también a la cárcel. Mira, eso sí que había que votarlo. A ver si queríamos o no queríamos. Seguro, seguro que toda España... Votaba que sí. Votaba que no saliera de la cárcel en la vida. Matarlo, pero que estuviera de la cárcel. De todas maneras, poco a poco. Es que yo pienso que así también se lo pensarían. A mí, y que sí. Pero claro. Vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que no. Pero la vida vale muy poco ahora mismo. La vida de una persona o de una mujer vale poquísimo. Porque están en la calle a los cuatro días. El hombre que mata a su mujer y mata a sus hijos, le da igual cuatro que cuarenta años en la cárcel. Le da igual. Ya una vez que llegas al punto, ya te da igual. Vamos, digo, yo me imagino. Le da igual, pero yo creo que los primeros años. Pero luego, a medida que se va sentando el tiempo, yo creo que ya no le tiene que dar igual. Ya tanto tiempo allí metido. Anda, hombre. A ver si se cumple, a ver si salgo. Pero está allí. Y luego hace su vida, porque lo tienes con los violadores, que a la larga están en la cárcel. Están en la cárcel de tres años o cuatro años. A la larga salen y vuelven a... A raíz. Y vuelven. O sea que, de momento, yo creo que sí que se les tiene que hacer. Porque todas las personas encerradas a la larga, pues sí. El otro día he visto yo, cuando el tema era de Puigdemont y demás, que puede ir a una cárcel, no sé, de las más avanzadas que tenemos en Europa. ¿Cómo están los llornos? Ahí con su ducha... Piscina y todo. Bueno, pero la piscina a lo mejor, bueno, puede ser, pero en su celda, con ducha de agua caliente y tal. Servicio privado. Servicio privado. Yo me escuchan y me pregunto, digo, no sé, esta pobre gente que no tiene nada, que está en la calle, que está a lo mejor en Madrid, que está en la Gran Vía en Madrid, desde ahí, durmiendo debajo de un... Un caso. Sí, sí, pasando frío. Un cartón, pues te da mejor en la calle. Un caso de un señor que salió de la cárcel y quiso volver. Y no sé qué hizo, porque quería volver, porque no era vida lo que tenía afuera y dentro tenía todo. Sí, sí, sí. Comía, venía para comer, para beber, para estar allí, y dijo que se quería volver a la cárcel. Oye, y ese del Brasil, que mató a... Que volvió para estar aquí. Él dijo que quería a la cárcel de España. Si va al Brasil, está allí, durmiendo en el suelo, porque esos programas que hay, que van, que no les dejan grabar todo y lo graban a escondidas cuando van por esos países. Él dijo que quería a España y aquí está en España. Bueno, yo quiero pensar, y además es que yo lo pienso, y no todas las cárceles son de lujo, como han estado diciendo, para que Bruselas sepan que en España no tenemos cárceles como en Brasil, como en Colombia. Pero hay cárceles en España y sabemos que en un cuarto de ocho metros cuadrados hay cuatro personas viviendo, que tienen un servicio ahí mismo, ahí mismo para los cuatro. ¿Qué hacen sus necesidades delante de los otros tres? A ver, que es muy bonito decir a Bruselas que este señor va a tener una televisión, vamos, no le han puesto una cama de estas, que a lo mejor también la tienen, con masaje, no sé por qué. Pero vamos, estoy segurísima que no, que las cárceles son las cárceles y que este buen señor, pues bueno, le han dicho eso, porque a ver, imagínate, si tienen que dar un informe de cómo va a venir este señor y es su abogado, que lo pide, es el fiscal de Bruselas, que lo pide, pues han lavado un poquito la cara. Pues claro que habrá cárceles más o menos buenas, pero fijaros al señor Granados, este de Madrid, no estaba en mal la cárcel, pero ha perdido 30 kilos por estar en la cárcel. Así que yo creo que estando en la cárcel, quitándote tu libertad, tiene que ser horrible. Tiene que ser horrible. ¿Qué han dicho que tiene televisión? Bueno, pues que la tenga, que venga y luego aquí le apagamos la televisión. Pero ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, este hombre tiene televisión en su celda y tú vas al mismo, al hospital de Medina, porque estás enfermo, y te toca apagar ahí para ver la televisión. ¿Por qué no apagar a ese señor el Pudemont? Bueno, de todo malo ha renunciado a los 9000 euros que le tocaba, el Pudemont, le tocaba 9000 euros. No, no, de todo malo ha renunciado. Lo que es un impresentable... Bueno, sí, ya lo sé, pero bueno, podría haber sido renunciado. Sí, pero ha renunciado porque no quiere acatar el 155, no porque el dinero, a ver, ni me tome de que está viviendo allí. Sí, la pela, de lo que ha quitado antes. Exactamente, lo que pasa es que lo que no quiere admitir, porque claro, si él es el presidente, según dicen, que quiere volver a ser, acatar el 155 para él es una bajeta. ¿No os parece un poco, cuando estáis viendo, por ejemplo, la televisión, el juicio de la manada, no? Cuando sale el abogado defensor, no pensáis decir, pero este hombre, ¿cómo puedo estar defendiendo a esta gente? Yo eso no lo entiendo. Yo no. No es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, pero no lo entiendo, no lo entiendo. Tú puedes evitar, tú no te obliga a nadie a que les defiendas. No lo entiendo. Yo me imagino, cuando este señor vaya a casa... Uno tiene que defenderle, porque lo tenemos en los juzgados de oficio, exactamente, y aunque tú estés en contra de lo que estás defendiendo, si a ti te dicen que tienes que defender a ese asesino o al que sea, lo tienes que hacer, y tienes que buscar las triquiñuelas de cualquier manera. No es triste que para que tú seas, por ejemplo, un buen abogado, tú eres buen abogado y utilizas todo tu arsenal para llegar ahí, y estos señores, estos cinco, por ejemplo, si son, y que podemos siempre hablar un poco de esa presunción de inocencia, porque están siendo juzgados todavía, a mí me da la sensación que lo que es eso, pero hasta que no esté juzgado no podemos decirlo, ¿no? Esa presunción de inocencia. Que este señor sea, a lo mejor, un buen abogado, y esta gente, si fuesen culpables, si fuesen culpables, saliesen libres, ¿no? Pues como a él ya no se le volvió a oír. No, pues como habrá habido muchos casos, es lamentable. Este de los niños que mató por hacerle daño a la mujer, que les quemó a los niños y todo eso. José Bretón. Pues cuando salía el abogado defensor, le defendía a capa y espada, que era mentira, y claro, tú te quedabas, pues como nos quedamos con estos, le dijimos, pero bueno, vamos a ver, cinco, porque te digo que le gustara uno, dos, pero si no, era imposible. Bien, vamos a hacer un alto para la publicidad y entramos de lleno, concretamente, en otros temas que seguramente van a gustar a nuestros espectadores. Pues aquí seguimos. Si yo quería cambiar de tema, pero es que Conchi no quiere, quiere seguir hablando del tema de los abogados, Conchi. No, no, simplemente que si tú tienes dinero es más seguro que vas a salir libre, aunque seas un asesino, un violador o un maltratador. Es que el dinero lo hace todo, lamentablemente, porque yo creo que puede ser un muy buen abogado, por supuesto. Es su trabajo, como dice Elena, claro que sí, pero podría defenderle hasta cierto punto. Decir, vale, de acuerdo, este señor es culpable, pero puede ser por esta circunstancia, por esta circunstancia, y entonces, en vez de estar 30 años en la cárcel, que esté 10, ¿sabes? O llegar a un acuerdo con la víctima, pero no que lo cambian todo, lo envuelven todo, y sobre todo, si son muy buenos abogados. Yo no sé, Julia, pero estamos hablando un poco de sus abogados, por ejemplo, que tienen un buen caché, cobran bastante, pero, ¿durmen tranquilos? ¿Tú crees que un abogado, igual ya está curtido, no? ¿Durme tranquilo porque, por ejemplo, su defendido salga de la cárcel, salga inocente siendo culpable? Eso es un trabajo, pasa igual que los médicos. Los médicos hacen todo lo posible cuando les están operando, se muere, pero ya deja el caso ahí. Si es su trabajo, pues este igual, duerme tranquilamente. A lo mejor al principio no, le costaba más, hasta que el cuerpo se haya curtido, como tú dices, y entonces él deja el trabajo ahí, le cuelga la salida de la percha de la abogacía donde va y se acabó. Yo creo que sí que duerme tranquilo. Y si tiene buen caché y cobra, más, 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 más tranquilo. El de oficio, también, a ver, también luchará, porque si es un abogado, pues lucha, que los abogados para eso están. Pero a lo mejor se molesta menos. Pero si tiene un buen caché, está ahí, que es inocente y que busca y rebusca, y va a buscar testigos, porque lo vemos por las películas, ¿no? Porque gracias a Dios no se haya tocado, ni quiera Dios. Pero se van a Quinto Pino a buscar testigos, les traen, y que tiene que resultar inocente. O les compran. O sea que... Yo no sé si Elena, ¿tú crees que esta gente puede dormir tranquila por la noche cuando llegan después? Es que es su trabajo, y si a ellos le pagan lo que piden, porque yo estoy segura, además, que muchos de estos abogados saben que su defendido es culpable, pero con un caché grande, pues se molestan y lo dan la vuelta, y es su trabajo. Ojo, yo creo que, aunque sepan que es culpable, yo no creo que eso les impida dormir. Vamos, que el dinero es don dinero. Vamos a cambiar completamente de asunto, vamos a hablar, bueno, del todo, del todo no. Vamos a hablar de las redes sociales y lo que supone que, bueno, pues la gente, hace una semana hemos conocido que falleció el fiscal general del Estado, y ha habido gente que se ha alegrado y así lo ha hecho constar en las redes sociales. ¿A ti te parece que se juzgue a las personas por lo que pongan las redes sociales? Conchi, hablamos de este caso del general del Estado como cuando un torero fallece, que las redes sociales actúan ahí. Yo, a mí me parece muy bien que se las persiga, que se las juzgue, porque no, vamos, no es normal que las redes sociales se alegren de una muerte de un señor, simplemente porque está llevando el caso de Cataluña y sabemos de unos concejales, creo que fue una concejala, me parece que ha sido, la que, vamos, que se ha alegrado por la muerte de este señor. He oído que ya saben quién es, que creo que también va a tener su castigo, no hay derecho. No vale todo, no vale todo, es que ahora por las redes sociales vale todo, pues no señor, no vale todo. Y me alegro muchísimo que esté cambiando y está cambiando porque incluso el Facebook, el Google, todo esto ya están intervenidos por ciertos estados precisamente porque no vale todo. Y ahora en España estamos viviendo unos momentos bastante duros, como tampoco vale que en las redes sociales pongan lo que están poniendo de la policía española, de la gente que dice que están maltratadas en Cataluña, entonces no vale todo. Vamos a seguir a la gente y que paguen por su... Pero no pensáis que un poco que había que diferenciar lo que es la red social, como es Facebook, como es Twitter y demás, con el WhatsApp? Porque hemos conocido también en Madrid que los policías, tienen un grupo de WhatsApp los policías y se han reído, entre comillas, o insultado a la alcaldesa. Y bueno, pues se ha caído el peso de la ley, se han suspendido. Yo no sé si hay que diferenciar el WhatsApp del Facebook, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp... Es privado, pero el WhatsApp es porque alguien que se ha adelantado. Sí, pero es que nosotros cuatro, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp y tú le puedes decir a mí, uy, porque puydemón, no sé qué, pero es una cosa entre nosotros cinco, ¿no? No tiene por qué trascender. No debería. Pero bueno, a ver, ahí es que ya les ha deseado la muerte también a la... Ya, pero es privado. Sí, pero como había... eran ciento y pico. Es que tú en privado puedes opinar lo que quieras. Sí, pero entre los ciento y pico cada uno tiene un pensamiento. Entonces, si... Imagínate que yo te digo aquí ahora, a ti cualquier burrada, y tú vas y presentas la denuncia. Es que eso es una cosa privada, es una cosa que estoy hablando yo contigo, ¿no? No está saliendo a la televisión y está saliendo a ningún sitio. El WhatsApp es un grupo privado. O sea, es una cosa privada. Tú solo lo ves tú. Tienes como amigo. Tú solo lo ves tú. Me parece... El Facebook está... No, es que ha sido otro policía. El Facebook está público. Es igual que en el Facebook. Pues creo que ya le han cogido, ¿eh? Este que le ha deseado la muerte y que han hecho... Me parece que esta mañana ya estaba que... Tú en el Facebook tenemos una opción también privada. Sí, está abierto y privado. Sí, sí. Y si tú quieres contar algo o decir algo que no le interesa a nadie, nada más que una determinada persona... Se lo mandas a ella. Tú solo cuentas a esa persona. Y claro, si te lo denuncia... Sí, ahora mismo, por ejemplo, llegamos todos... Vamos a un bar de Medina. Vamos nosotros y en el bar hay otras diez personas. Y uno de los... Conchi dice, por ejemplo, no, porque puydemón no sé qué. ¿Eso qué es? Estás en un sitio público, pero no estás en una conversación privada. Eso es diferente. Ojo, pero ojo, estás en un sitio público. Porque es su palabra contra la otra. Eso es diferente. Es un sitio público, pero la conversación es privada. Sí, está escrito. Lo que está escrito se lee. Entonces eran ciento y pico policías o más. Lo que no entiendo, a ver, si ha llegado... Pero se lee... Entre los cien, entre los cien. Claro, se lee. Si ha llegado a oídos de ella es porque alguien... No, no, pero lo ha denunciado. Es que lo ha denunciado uno de ellos. Claro, pero lo ha denunciado porque ella se ha enterado. Ella no estaba en el grupo de los policías. No, no, que no. O bien un chivapazo o bien él. Uno de ellos, de los mismos policías... Se lo ha dicho a ella. Claro, claro, se lo ha enseñado. Se lo ha enseñado. Se lo ha enseñado el guasaje. Ah, yo a eso no lo había enterado. Sabía de la renuncia, sabía de lo que había pasado. No, no, no. Está protegido. Y como sabían quién era, estaba amenazado. Entonces, al estar amenazado... Es muy castellana, como decimos, estaba amenazado. Entonces, le han cogido y está protegido. Pero ha sido él el que... Pues lo que te estoy diciendo. Que entre ciento y pico hay de todos los pensamientos. Ah, bueno. Eso que ha sido ahí. Pero perfectamente. Y están suspendidos de sueldo. Yo también te digo una cosa. A mí están, aparte, muy bien, muy bien. No me parece por esa persona. De chivato. Es como, por ejemplo, a veces tú, Julia, a mí... No, porque la alcaldesa de Medina... Y llego yo corriendo y digo... Oye, Teresa, ¿qué dice Julia? Sí, sí, sí. Estamos hablando de una cosa privada. Una persona, chivata, una persona que trae... Que llevas la peor persona que existe. ¿Por qué? Porque ni eres compañera de tus compañeros... Ni puedes ser amiga de esa persona... Pues porque no vas para hacerla un favor. Jorbas, yo creo que para jorbar a tus compañeros. Sí, sí, sí. Porque si no, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo no le veo buena persona. Ha cogido el whatsapp y se les ha enseñado precisamente a la carnaval. A la policía. A la policía. ¿Lo ha llevado a la policía directamente? Y la policía ha empezado ya a buscar. Y la policía es la que lo ha... Y está protegido porque saben quién es. Y ya lo ha amenazado y todo en el whatsapp. A mí esto se lo hemos dicho muchas veces. A mí eso no lo comparto porque es un ámbito privado. Punto. Y tú en un ámbito privado puedes opinar lo que te dé la gana. Otra cosa es que públicamente lo digas, pero privado... Lo que te hay que haber hecho, entre comillas, es el chivato de decir... Oye, tened cuidado porque lo que digáis aquí se lo va a decir la alcaldesa. Bueno, eso es claro. A que te ha cambiado la cosa. A que te ha cambiado la cosa. Bueno, pero probablemente a lo mejor no te lo creyeras. Cuando tú tienes un grupo o estás hablando libremente en una cosa que sabes que es privada y que no va a trascender, porque debería de ser así, a lo mejor te salta alguien así y te da la risa. Bueno, bien. No lo vas a decir. Yo, lo grupo... Porque estás en privado. Yo, más de dos, ya es multitud. Uy, madre mía. Te lo digo porque yo estoy acostumbrado y muchas veces he visto que se han contado muchas cosas. Por ejemplo, llega el ayuntamiento de Medina, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay un grupo de la comisión de fiestas, que son 15. Y dicen, vamos a traer este año que agantar a Medina y se va a ver Pantoja. No digáis nada. Me falta tiempo. Alguno de los 15 para salir a contarlo. Totalmente. Para contarlo. Entonces, es que es normal lo que ha pasado con él. Visto ese punto de vista, es normal lo que ha pasado en este WhatsApp. Claro, pero encima, vamos a ver, bueno, que ya amenazaran a la Carmona, está mal también, pero bueno. Está mal, ya lo sabemos que está mal. Pero todo lo que decían después, eso pues tiene mucho delito, porque a ver, eran racistas total. Sí. Los moros, comida para los peces, que les echaban en un barco. Pero que si está mal la conversación, vamos a ver, y está mal lo que estaban diciendo y está mal todo. Pero volvemos a lo mismo, es que ya perdemos la privacidad de todo. No, 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 ha sido de no los populis, porque nos hemos enterado ya todos. Mira, está mal todo, pero está, y no lo voy a justificar, que quede claro, que no lo voy a justificar, pero no tiene nombre. Me imagino que opinamos todos igual, que no se justifica. Pero no tiene nombre. No lo voy a justificar. Pero estás en un ámbito privado. Pero no, no, pero no tiene nombre. Pero escuchad, escuchad, que no voy a justificar lo que los policías han dicho. Por supuesto que quede claro que no lo va a justificar. Pero, pero, es que con esta señora, es que tiene lo suyo. Si os dais cuenta, cuando hizo los 20 años Miguel Ángel Blanco, se negó a poner una pancarta en el ayuntamiento, porque decía que todas las víctimas eran iguales. Todas las víctimas no son iguales, para empezar. Después de este chico fue un antes y un después. Para España y para ETA. Eso para empezar. Y en segundo lugar, es una señora que le gustan las pancartas más que al mono un plátano. Todos los días que vayas al ayuntamiento de Madrid, tiene, bienvenidos a los inmigrantes. Pero no se los mete a su casa. Hay que coger a refugiados. Hay que, a ver. Y tiene a mucha gente en Madrid. Tiene que tener actos. Sí, sí, sí. Actos y en privado han dicho esto, que yo me imagino que lo hemos pensado más de una persona. Que no han debido ir con el chivatazo, no. Pero sí que es verdad que no se debe de extrañar ella por lo extravagante y las cosas que hace. Yo creo que lo ha dejado pasar. O sea, lo ha dejado pasar, pero claro, como no han ido a ella... Oye, porque ella tiene que saber lo que hace. Como no han ido a ella... Yo lo reitero, no lo justifico. Es muy fuerte todo lo que decían, pero es un ámbito privado. Y eso no debería de ser denunciable. Otra cosa es un Facebook, las redes sociales... Que lo puse ahí para que lo vea la gente. A la vista pública, pero un WhatsApp... No ha sido que ella los haya enterado. Es que ha sido un chivatazo. Es un ámbito privado. Es que ha ido un señor, un policía, de los que estaban metidos en el grupo y lo ha denunciado directamente. Pues claro, pues claro. Por lo que te estoy diciendo, sigue siendo privado. El WhatsApp sigue siendo privado. Y ha sido un chivato que lo ha ido a decir. Un señor, un... Otro, otro policía. Que estaba metido en el WhatsApp. Sigue siendo privado, Elena. Yo tengo una conversación. Como decimos, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Sabes? Entonces, lo que queramos decirnos o no decirnos queda entre nosotros. Pero si yo te digo a ti, mira que Javier, mandarnos ir a las nueve o... Y tú vas y dices, anda, que la concha y te está diciendo, a ver, sigue siendo privado, pero a mí me vas a quedar en más lugar. Pues igual, igual. Pues esto es lo mismo, privado es... Ha habido un chivatazo. Sí, pero muy gordo. ¿A ver? Sí, pero muy gordo. Ha llevado... Los teléfonos son un peligro. Un peligro, un peligro. Sí, sí, el Facebook igual. Fenoso. Oye, ¿será bueno, por ejemplo, el poder eliminar los mensajes una vez que lo ha puesto? Eso sería estupendo. Eso sería estupendo. Porque a veces... Se evitarían muchas cosas de escasos. Sí, 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 sí. Porque algunas veces, a lo mejor, mandas algo y te equivocas y te arrepientes. Madre mía, ¿a quién se lo he mandado? Si no, iba para él. Pues luego, ya está, ya está. Pero... No, no, y muchas veces... Va a llegar, ¿no? ¿Sabes qué? Ha dicho que sí. Creo que sí que va a llegar. Muchas veces tú escribes y cuando salta la palabra que quieres y dices... Pero bueno, sí. En payam borrada que he puesto. Y luego rectificas. No, que te quería decir que te mejores. Es que es verdad que te salta muchas veces y que no se pueda borrar. Eso está muy mal. Bueno, lo que está claro, de cualquier manera, que sea en Facebook, que sea en Twitter o sea a través de WhatsApp, mucho cuidado porque lo que se escribe... Se lee. Se lee. Queda ahí y encima luego se magnifica, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor no es lo mismo que podemos ser una cosa privada, que estamos comentando o algo y de repente ya, si tú lo cuentas a otra persona, ya no tiene mucho sentido. Vamos con este día de hoy, día 24 de noviembre, último fin de semana del mes de noviembre. Se ha convertido en el día más comercial del año. Hemos pasado, bueno, pues a ser un viernes normal, a ser el Black Friday. Casi no sabemos ni decirlo, conche, ¿no? No, 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 yo sinceramente no me sale bien. Era un juego decir, viernes negro, ¿no? Exactamente. O viernes de compras. Yo hablaba con mi hijo y le decía, eh, quería decirlo y digo, hijo, yo no lo sé decir, es el viernes negro conocido, ¿no? Y dice, pues sí, digo, vale, pues el viernes negro. Bueno, pues una otra moda más, como el Halloween que nos han quitado nuestras costumbres y nuestras cosas, pero esto es comercio, esto es comercio. Dicen que el 22% de personas nos vamos a dejar llevar por el día de hoy, que vamos a hacer unas compras, que no sé cuántos millones se van a ganar. Bueno, pues oye, imagínate que yo he visto una cazadora que me encanta y ayer me costaba 200 y hoy me cuesta 150. Pues oye, aprovecho el día. Yo en ese sentido no estoy bien. A mí me parece un engaño total. Yo creo que no, ¿eh? Voy a contar una cosa que me ha pasado además en una página de Internet. Hace unos días había mirado unas cosas, hace una semana, pues sí, y ayer me ponía el Freire y ya esto y tal. Y me meto y digo, ah, pues fíjate, un 20% de descuento, fíjate. Pues es que lo habían hinchado 20 euros más. Bueno, eso también pasa en las rebajas de julio. Tienes que estar pendiente. Entonces, sinceramente, no creo en esto. Pues esto del rey, ¿sabes por qué es? Yo lo he puesto en el Facebook, lo he leído, de que primero ha sido lo del pavo del americano, ¿no? Sí. Bueno, pues lo del pavo del americano, el resultado. El día de acción de gracia. Y al día siguiente, pues resulta que vendían a los esclavos, porque ya había pasado ese día, que habían hecho su fiesta y todo, y vendían a los esclavos y les daban en rebaja. O sea, ya habían hecho lo que tenían que hacerse y recolectaban. Por eso se llama el mes negro. Por eso, claro. Recolectaban lo que tenían que recolectar y ya estaba hecho. Y decían, esta me sobra, esta me sobra, y les rebajaban. Y entonces, pues fíjate la mente cómo ha ido evolucionando, pues lo llaman el viernes negro, por eso. Porque les daban a subasta y por uno, daban dos o tres. Y el que estaba enfermo, pues ese ya... Se ha regalado. Yo no entiendo por qué tenemos que seguir las modas de Estados Unidos. Es por eso el viernes negro, porque yo le decía esto y esto, pues hoy en el Facebook también... Porque nosotros tenemos un puente ahora muy bueno para dedicar a ese tipo de cosas y podría llamarse la rebaja de la Constitución. Del puente. Vale, pero... Por ejemplo. Vale, pero no lo hace. Tiene gente más lista que lo hace y lo promociona y ya está. Y por qué no, por qué no te puede decir 6 de la Constitución día de rebajadas de precios. Exactamente. ¿Por qué no? Pero no lo hace. Entonces, esta gente que es muy lista, porque no es solo en España, es que es a nivel de Europa como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera. Yo sí que creo en ello. A ver, esto pasa como en las rebajas de julio. Si tú vas a comprar algo y no lo has visto antes al precio que tenía, pues ahora te pueden decir está a 40 euros, por ejemplo. Pero tú no sabes lo que costaba antes. Pero si tú has visto una cosa en un escaparate que te ha gustado y sabes que te vale 50, y por ser el viernes negro o las rebajas de julio... ¿Te vale 50 igual? No, no. O te vale 30. Tú sabes que es la misma prenda que a ti te ha gustado, pero por estar de rebajas o ser viernes negro te lo rebajan. Y eso lo dicen muchas veces en las oficinas de consumo, que tengamos ese cuidado. Lo que no puede ser es que hoy te digan, te voy a rebajar un chaquetón y tú no sabes lo que costaba. A ti te cuesta hoy 100 euros, te parece bien, justo a ti te ha gustado y lo pagas. Tú no sabes si te lo han rebajado o no. Pero si tú ese chaquetón le has visto ayer por 150 y hoy te le dan por 100, sí es una rebaja. Es lo que tenemos que estar pendientes. Yo no tengo intención de bajar hoy a comprar. Yo tampoco. Yo tampoco. Eso lo tengo claro. No, sobre todo hasta ahora ya es imposible. Hasta ahora ya es imposible que lo hagas. Bueno, te quiero entender que no he gastado el río. Oye, que hasta las 10 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Yo he oído que hoy alguna tienda abre hasta las 10 de la noche. Lo que dice Elena es cierto. Yo lo he oído también por gente que compra... Yo es que lo he visto y sí tú. O sea, no que he podido decir que lo han contado, no. Es que yo me he interesado por una determinada cosa. Sí. Y ahora con esto he dicho, ah, pues voy a mirar a ver. Y claro, es la que te he dicho. Bueno, pues yo por internet no compro nada. Pero resulta que quien compra por internet, pues le ha pasado lo que a ti. Ha ido a mirar porque le interesaba algo. Y he dicho, pues voy a mirar a ver ahora qué está este. Anda. Pues si vale lo mismo, pero claro, ponía que valía. Claro, han quitado 20 euros, pero si yo lo estaba viendo eso. Y entonces eso pasa. De todas formas, yo no sé qué tiene, pero todo lo que viene de Estados Unidos parece que tiene mejor que los nuestros. Nosotros tenemos los Reyes Magos. Llega Papá Noel y ya casi está por encima de los Reyes Magos. Porque ya por delante, porque además que si empieza Navidad, que si los niños juegan más, está. Nosotros tenemos el Día de los Muertos. Llegan con Halloween y ha superado ya a los muertos. Sí, sí. Nosotros tenemos, bueno, pues esta época del año. Bueno, ahora llegan con el, bueno, me han contado una cosa curiosa, ¿no? Desde el tema de Acción de Gracias, que en un colegio de Medina celebran la Acción de Gracias. Ah, bueno, pues no lo sabía. Sí, dicen que nos celebran esto, me comentaban esta mañana precisamente. Me comentaban que celebran el Día de Acción de Gracias, pero no celebran la Navidad. Porque Navidad puede a lo mejor ofender a algunos niños que no son de... Pero mira, a mí eso también me pone enferma. Me pone mala. A mí eso me pone enferma. Donde quiera que vayas, hace lo que vieras. Exactamente. Y están en un sitio donde se celebra la Navidad. Y si no te gusta, no vayas a ver... Se sienten ofendidos, porque su relación no... Pero vamos a ver. Yo he ido a otros países y me he tenido que incluso vestir, como ellos querían, por respeto a ellos. Y aquí en España podemos consentir y hacer lo que nos dé la gana. Yo creo que los culpables son, en este caso, perdón, se diga, es el colegio. La dirección del colegio que permite estas cosas. Y se acabó. Yo no digo que tengan que poner ni crucifijos, ni al jefe del Estado, ni nada. Solamente un matiz. No lo he confirmado, me lo han dicho esta mañana, me lo han comentado esta mañana, que pasabas en un centro educativo de Medina. Oye, perdona. Yo no lo he llamado al centro para Medina. Entonces en Navidad irán al colegio esos niños que no creen en la Navidad. No, pero son vacaciones de Navidad. No, perdona. Si son vacaciones de Navidad, son vacaciones de Navidad. A ver. ¿Por qué celebran el Día de Acción de Gracias? Entonces, si celebran el Día de Acción de Gracias para no... Herir. No herir la sensibilidad. En Navidad que vayan al colegio. Porque Navidad no es Navidad para ellos. O sea, no es, no existe. Las vacaciones de Navidad. No existen. La palabra lo estamos diciendo. Vacaciones de Navidad. Entonces que vayan al colegio. Es que me parece, vamos. Me parece... Hay ciertas cosas que... Vamos a ver. Si no creen, me parece estupendo. Tienes tus vacaciones de Navidad. No crees. No vayas a nada. No vas a misa. No celebras la Navidad porque no eres partidaria de ello. Y ya está. Pero vamos a ver. Pero respeta donde estés. A mí siempre lo he dicho. No sé qué colegio ni qué clase será si es que al final es cierto. Pero estoy segura que el porcentaje de niños que en sus casas celebran la Navidad es mayor que el porcentaje de niños que no creen. Yo lo he dicho. Yo de Halloween no me gusta, pero lo respeto. Y ya está. Pero es que vamos, es que estamos llegando a un punto que no se respeta lo de los demás. Tiene que ser lo tuyo. No, perdona. Hay que respetar lo de los demás. ¿Dónde estás? Exactamente. Donde quiera que fueras. Si lo hacen por ser especiales, lo único que hacen es el tonto. Perdona que te diga, el tonto. Es que estamos dando... Porque estamos dando un mal ejemplo. No sé cómo entiendes. Estamos dando demasiadas alas a lo que vienes fuera. Al final lo tuyo se queda. Pero si al final te da igual... La cosa puede ser que somos una villa a medida del campo plurinacional. Estamos en un país que somos tontos. Y en ciertos sitios es más. Porque va a haber, por ejemplo, cabalgata de Reyes. Claro que la va a haber. Pero yo lo que más estoy yendo es la cabalgata de Papá Noel. Sí, porque me salió al principio. Yo cuando he oído lo que va a haber en las fiestas navideñas... Están recalcando la... Pues no, señor. Me parece perfecto. Que Papá Noel pase por la plaza. Que esté en los colegios. Porque hace años que eso se hace. Que se siente en la puerta del ayuntamiento como si hace en Valladolid. Y los niños vayan a hacerse fotos. Eso me parece perfecto. Pero que ya hagan cabalgata de Reyes. Y que, digo, perdón, de Papá Noel. Y que los Reyes supongo que la harán. Sí, sí. Pero ha pasado. Este año va a ser buenísimo este año. Está pasando. ¿Por qué? Porque va a colaborar no sé cuántas, ¿no? Son 600 personas. 600 personas de vivienda. Sí, sí, sí. Pero que muchas veces la culpa la tenemos nosotros. Estamos perdiendo nuestra seña de identidad. Y la culpa la tienen estos políticos. Perdón que digas los políticos. Pero en este caso políticos, si hablamos de un colegio, no son políticos. Escuchad. Los políticos y directores, en este caso de colegio, que por ser modernos, por no decir otra palabra... Por no herir sensibilidades. Por no herir sensibilidades. Y las nuestras... Las nuestras... Las nuestras... No sirven. Las nuestras... Nuestras costumbres y nuestras sensibilidades no se tienen que sentir heridas. Yo es que vamos. Hombre, pero es que yo, como madre, si yo tuviera estado mi hijo en ese colegio, como madre de un niño que soy, y que mira, puedo creer o no puedo creer, eso ya es aparte. Pero en Navidad, aquí se celebra Navidad, yo hubiera ido a decir, bueno, me parece perfecto que se celebre. ¿Por qué no? Mira, si hay que hacer fiesta, que se haga. Lo del día de... Nación de grado. Exactamente. Pero Navidad es Navidad y a los niños deberéis de decirle lo que es Navidad, porque es la Navidad y se acabó. No, porque si los niños les cuentan lo que es la Navidad, seguramente les están adoctrinando ya. Bueno, mira. ¿No? Mira, Javier. Eso de adoctrinando, ¿te parece poco adoctrinamiento lo que nos dicen día a día en todos los sitios? Depende de lo que convenga, así te dicen. Y no es adoctrinar celebrar ese día que aquí en Medina no ha servido nunca ni se ha oído nunca. Eso no es adoctrinar. Vamos a ver, adoctrinamiento, no. Tú estás contando una historia, punto. Si en tu casa no la conoces, luego llegas, la cuentas y te dicen, pues mira, eso no es así, pues ya está. Sale del poli, se lo dina. Ya está. Ya está. Si tú cuentas el día 24, si tú cuentas que... Perdóname. Nos están contando un cuento, sale de allí y dice, bueno, para ellos. Pero hombre, si tú cuentas que el día 24 nació Jesús en Belén, pues ya a los niños, a los niños ya les estás inculcando... Ya, pero llegan a casa. Le cuentan a la caperucita roja y les están inculcando que hay lobos por ahí que van a venir a comer a la abuela. Y el de los tercerditos son mentirosos. No, 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 que no. Ok, usted llega a casa, lo cuenta su familia y dice su madre, no, hijo, eso es para ellos. Nosotros es cularito. No digo ningún nombre. Esa es una historia que te han contado y... Esa historia es un bello. O sea, aquí que estamos en España... Es una historia, es un cuento. Últimamente, si os dais cuenta, los papás son... No, no, además... Me parece bien, daban los niños el día de Papá Noel, me parece bien, pues porque las vacaciones... Para que disfrutaran más. Exactamente, el día 8 son reyes, el día 7... Yo creo que la vez se ha cometido por eso, ¿eh? Perdón, el día 6 son reyes, el día 7, 8 ya... Ya empezan al colegio. Eso está bien. Pero que subamos tanto lo extranjero y pisemos tanto lo nuestro, es que somos tontos. Llegará el día que nuestra seña de identidad está tan pisada. Pero si luego ellos van a verlo. Si luego ellos les gusta y van a verlo, porque participan. Aunque no crean nada, pero tú crees que ponen en la plaza al niño Jesús y a la Virgen de María y ponen todo y van a ver a los reyes y van a ver todo, aunque tengan otra creencia, pero van a verlo. Sí, sí, sí. O sea, que luego que le digan, no, nosotros no, hijo, estamos en España y ellos creen, porque para eso tienen las iglesias, pero la nuestra es la otra y lo nuestro es lo otro. O sea, que yo me parecía a mí, porque es que ya no es un cuento, porque ya está en la iglesia. Lo que no me imagino lo que les dirían a los niños para celebrar ese día. ¿Que tenían que comer pavo? No sé qué comerán. Es que tiene un significado también. Es un día de acción de gracias y ese día... Es como la Navidad aquí, es como la Navidad. Sí, sí, sí. Hay que repartir o algo de eso. Claro, sí, sí. Claro, porque es como la Navidad de aquí, es para unir a las familias. Sinceramente, no le he prestado mucha atención porque no es algo que me incumba, pero han contado la historia. Pues esto es lo mismo, a mí no me han adoctrinado porque me hayan contado la historia en la televisión, que es que la han contado, la han contado la historia de lo que haciendo gracias, pero como es algo que a mí no me incumbe... Es que tiene mucho que ver con la cosecha, que antes comentábamos. Yo sé que han contado esto. Da las gracias a la cosecha, a la buena cosecha, y esto se suele celebrar en Canadá, en Brasil... Que la han recogido ya la cosecha, ¿verdad? Por eso venían a los esclavos, ahí, 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 ahí. Tienes que compartir con la gente, no sé, algo así, sí, lo han contado, pero volvemos a lo mismo, a mí no me han adoctrinado. Han contado la historia en la televisión, como yo. Tienes tu historia, no te he repartado. La mía, bueno, no he prestado ninguna atención. Si os dais cuenta, en muchísimas películas americanas, si sale el día de Acción de Gracias, ese día intentan que esté la familia, que los hermanos se hablen... Bueno, es que mirar las cosas en los aeropuertos, porque toda la gente quiere apura hasta el último momento, pero quiere llegar a la casa. Y las compras, las compras como Navidad, exactamente igual. Además, creo que es el segundo lunes de octubre, cuando lo suelen hacer ellos. Sí, este año... Casi, casi, como nosotros, el pilar nosotros, pues ella toca a ellos, que es lo típico el pavo. Sí, 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 el pavo. Que hacen sus cosas. No sé, yo lo he contado, pero a mí no me ha dado la doctrina. Ayer, 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 ha salido un anuncio en televisión, no sé si lo habéis visto, que cada vez que se paraba un coche, no sé si en una cochera o en un sitio determinado, americana, creo que es la carretera esa de la que la llaman, la 66, ¿sabes? Pues les regalaban un pavo. Les paraban, pensaban que les iban a lo mejor a llamar la atención, porque es policía que les paraba, les daban un pavo. Entonces, mira, oye, que aquí en España cojan esa manía y que nos den un jamón o un pollo. Un pollo o un jamón. Que también les viene bien. Vamos dispuestos a seguir fiestas con siempre. Esas no las siguen. Elena, hay que finalizar. ¿Alguna queja esta semana o no? No, pero dar las gracias a toda la gente que nos ve, que hay gente que se la hace, está muy corto del programa. Así que les doy las gracias y les mando un beso. Bueno, Julia, ¿alguna queja? Sí, Julia ya viene preparada. Bueno, pues la caca de los perros, que es horrible. Horrible, horrible. Esta medina, de verdad. Vamos a ver, ¿tú crees que se ha bajado un poco la guardia? Que antes... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Tenían que, no sé si... No sé qué tendrían que hacer, porque de verdad. Bueno, pues se ha caído una señora a la altura de la calle López Flores, que hay una tienda de ropa de deporte, que ya está la otra, que es el López de Vega, pues está el semáforo, se han bajado del semáforo corriendo, de los coches corriendo a socorrer a la señora, porque ha tenido una caída terrible. Ha caído con la mano así vuelta, la querían llevar al hospital. Dice que si estaba la caca un poco suelta y no la ha visto, era entre dos luces. Bueno, es penoso. Esta medina de verdad de cacas de perros, que es una vergüenza, una vergüenza. Que el que tiene al animal es porque le quiere, pues que le lo recoja. Que luego, pues eso, me han dicho también que el cementerio, pues que hay quien se dedica a quitar los centros y les ponen en otro sitio. Vas al cementerio y que no están las flores donde tienen que estar. Que ahora ya mismo, o sea, no en Los Santos, hay gente que va al cementerio. Claro que sí, a mí me ocurrió. Se le pusimos a mi suegro cuando volvimos, nos acababa el centro. Pero que, dice, ahora mismo, yo subo al cementerio, dice, porque eso ha sido al cementerio, me ha dicho que está también limpito, pero que quitan las flores, lo que es el centro entero ha desaparecido. Y se lo llevan a otro. Y se le llevan a otro, dice, pero bueno. Al que corresponda. Sí, dice, bueno, ¿tú te crees que eso es de...? Digo, pues creo que no, creo que no. Luego una cosa antes de que sigas. Bueno, pues hace una semana, creo recordar, 15 días, habéis comentado aquí que en la calle Valladolid, pues al parecer la recogida de residuos... Ah, sí, que lo mezclaban. Lo mezclaban. Lo dijo Tere, que se lo había dicho. Sí, bueno, pues yo he preguntado a la concejal de Medio Ambiente y dicen que, hombre, yo no voy a decir que no, pero la cuesta trabajo creer que los operarios mezclen las basuras. Eso me tengo que decir. Yo también, porque tienen cada uno. Se lo dijeron a ella. Bueno, pues luego en Santo Tomás, este es el más largo, en Santo Tomás, pues sabéis que la calle Valladolid ha quedado muy bonita, pero los camiones entraban por la colonia de Santo Tomás, entonces la han quedado machacada, machacada, y dice que se pase la alcaldesa por allí, vea lo que hay, digo, la alcaldesa no, tendrá sus ediles, que es el que tenga el urbanismo, no es el que... De entrada hay un proceso, hay un paso, que es primero la asociación de vecinos, que es la que tiene que controlar todo eso y automáticamente trasladarlo al ayuntamiento. Bueno, pues se conoce que ya han ido al ayuntamiento o qué, pero el ayuntamiento, pues o no estaba el señor o ha ido sordos. Que las alcantarillas, que están hundidas completamente, porque los camiones, claro, han sido una tralla tremenda, que han llevado, que han traído, que han hecho, que han deshecho, dice, están hasta las alcantarillas hundidas, dice, estamos pisando piedra, en vez de pisar el cemento, la brea, el asfalto, piedras. Dice, luego esto también es una llamada de atención a gente, pues muy guarda, muy marrana, que están las papeleras puestas, y en las papeleras echan las bolsas de basura, en vez de tirarlas, ir al contenedor y tirarlas, que los contenedores también tienen quejas, que les falta la tapa, que anda la basura por allí, de mala manera, dice, no lo ven los barrenderos, dice, que eso no tienen ni tapas, que están todo. Bueno, pues creo que en las papeleras, hasta con presas, en las papeleras, con presas. Dice, es de verdad una guarrería tan grande que yo no sé, dice, luego, está Medina sucia, aquí en la mancha, las cascadas están llenas de botellas, de bolsas de patatas fritas, castadas, claro, no enteras. Dice, entonces, dice, de verdad, si tuviéramos un poquito de cuidado, como en otros sitios, dice, estaba más limpio, dice, porque bastante adelanta que el ayuntamiento esté, pero no sé la de veces que me ha dicho, que se pase la alcaldesa por Santo Tomás y vea cómo está. Digo, mujer, que ya no tiene que pasearse, que tiene a sus mandados para que se, dice, pues que vayan. Dice, porque de verdad que está, y yo creo que nada más, ¿no? No. Así, los camiones tienen, ya está, era la más larga de Santo Tomás. Conchi, ¿alguna queja tienes esta segunda? Yo, queja, una de las que acaba de decir Julia, de lo de los perros, pero esto ya lo decimos todos los días, lo hacemos todos los días. Mira, está muy sucia, está dejada, está dejada, ya no solamente son las cacas de los perros, y los meaos. Y los meaos. O las esquinas de los meaos. Y los meaos, los meaos. Ha salido hace una temporadilla en una casa que habían echado, yo no sé si es azufre, azufre, ¿no? Eso no está permitido por la ley. Pero lo que no está permitido por la ley es que los amos dejen con toda la tranquilidad que los perros te meen en tus puertas. Eso es lo que tendría que estar multado. Bueno, pues ha habido comentarios de todas las clases a cuenta de ese azufre. Que no se puede echar el azufre, vale, pues entonces a empezar vosotros, ser limpios vosotros, no dejar que los perros manchen las puertas. Es que, bueno, meadas de perros, chicas. ¿Sabes a quién he oído? Y de perros y mucha suciedad. Te he oído decir que hay quien lleva una botellita, no sé en qué ciudad, pero por ley, ¿no creas que llevan una botellita y cuando hace piso el perro echan el agua? Para que eso no, porque eso va cogiendo olor, va cogiendo color, o sea que a la larga, si te mean en tu puerta todos los días, no me extraña que echen el agua. Hombre, hombre, hombre. Bueno, pues Medina está muy sucia y sobre todo de meadas y eso. Y alrededor de los contenedores me han dicho, y sí que es verdad que es que lo he visto yo, no se, jamás limpian, jamás se echan con una manguera agua, jamás. Y si se cae, ¿por qué? ¿Por qué no se puede? En Santiago hay veces que los contenedores están muy llenos y entonces la gente deja las bolsas y no es de extrañar que se caiga alguna y manche el suelo. De vez en cuando con una manguera limpiarlo, Medina está, aparte que la gente de Medina, por lo general, no todo el mundo, pero por lo general no somos limpios, no somos limpios, está dejadísimo, dejadísimo. Muy sucio, no limpian con manguera las aceras, están de pena. ¿Me dices que esto va a cambiar? Hombre, hay plenos el lunes y Medina se va a salir de la mancomunidad en cuestión de residuos, después hay un pliego, y yo me imagino que siempre que hay un cambio, pues al principio va mejor la cosa, ¿no? Luego ya, cuando la gente se va acostumbrando, no, pero al principio... Bueno, pues hemos cambiado, si os dais cuenta, cambiamos de empresa de limpieza, no hace mucho tiempo, porque la que había no lo hacía bien y ahora estamos hablando de que está muy sucia. Vale, pero... La unión hace la fuerza y a mí eso de salirnos... No, si no digo que se va a lograr si salimos o no, me refiero, por ejemplo, que la limpieza de Medina hace un tiempo era una queja de todo el mundo, de repente eso se arregló, ¿o no? Sí, pero ahora vuelve... Pero al haber un cambio, pues ahí ha habido una solución. Sí, 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 sí. Pero yo sé que, bueno... Esto es como cuando vas a buscar un trabajo, te dan un trabajo y al principio te manda, pero el sector de la basura debe ser igual. Le hace un refrán, no sé, que burro nuevo no sé cuánto el día sí le estaca, ¿no? Sí, sí, sí. Algo de eso, sí. Nada más. Nada, yo no más que dejaría. Bueno, pues, Elena, mandamos también un saludo, por supuesto, a Tere, que ya estará con nosotros la próxima semana. Elena, Julia, conche, gracias y que tengas una buena semana, ¿eh? Buenas noches. No gastes mucho en eso del viernes... Nada, ya quedan pocas horas... Algo siempre caerá. Algo siempre caerá. Gracias.